Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Vienes desde Jamaica y es este el ritmo que bailarás Vuelan el aire libre y a todo el mundo por de cara Sexy hechiza el ritmo y con tu cadera lo moverás Baila y sigue mis pasos que es nuestra forma de libertad Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Llega desde el Caribe tierras de playas y de calor Donde la gente guapa cautiva el cuerpo y el corazón Vienes desde Jamaica y es este el ritmo que bailarás Siente este movimiento que a todo el mundo conectará Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco